Horneras de distribución marca Phoenix Contact Para tablero seccional, distribución de carga, certificadas con normas IRAM, hechas en Alemania Tipo UK5N y la nomenclatura que viene sellada, soporta hasta 600V Máximo de conductor en milímetros, 4 milímetros Y tiene una capacidad de soporte de corriente de 40A La verdad que vienen muy bien para distribuir cargas, para cuando conductores quedan muy cortos Se pueden usar estas fichas que son de Real Lean Bueno y acá tenemos una ya preparada, este es con cable de 2.5 Voy a ver como el mecanismo aprieta Lleva dos tornillos planos Y tiene la encastra de Real D La verdad que de la torsión, muy buena Y este ya es con cable de 4 milímetros Que vamos a probar Ahí cuando está subiendo el tornillo Quiero decir que ya ajusta muy bien Y se puede ver Como el cable queda muy bien Y ya como digo, este es un cable de 4 milímetros ya Que es respetable Y este cable normalizado cuenta con todos los hilos de cobre correspondientes a la sección también Y la salida o entrada en su defecto Se conecta arriba y ya tenemos la conexión Bueno, la verdad que estas fichas Yo las he usado muchas veces Son de muy buena calidad Recomiendo siempre Y son de Real Lean O sea que Así quedaría Después vienen unos topes que si uno quiere separar Fase neutro Puede usarlas para tierra también Le puede hacer una marquita, una nomenclatura Para utilizarlas Pero En cuanto a la bornera es muy buena O sea la intensidad que soporta de pase De corriente es muy buena De otras experiencias con otras borneras de este tipo Es que siempre se achicharra El contacto si no está bueno también Genera problemas Entonces Como yo digo Cable de 4 milímetros Y de 2,5 Para aptas para Real Lean Acá tenemos un Real Lean Este en K3 es el que entra primero Y Ahí van entrando Y así quedarían En el Real Lean Este es un Real Lean que tiene La conductividad a masa Cable de protección Se puede colocar acá Y ya el Real se pone a tierra Y que incluso puede servir para Conectar la bornera a tierra y demás Bueno esto sería el video de hoy Si les gustó comenten Que les parecen las borneras Si las probaron Y suscríbanse Que va a haber más videos de este tipo Gracias